Fernando Pichi Iglesias. ¿Te fijaste cómo venían tocándose esos dos autos, Daniel? Sí, vienen Preste Felipe, Tartiz, Justosi, Urtubey, vienen todos. Bueno, ahora haciéndose señas. Está bastante calentito el ambiente. Se han rozado en la entrada a la S, pero siguen sin inconvenientes peleando la posición. Allí los tenemos doblando en este Curbón Saloto tan difícil y complicado donde algunos autos de TC ya estando... ¡Uy, mirá, mirá! Se fue, se fue. Se fue, atención entonces. Entonces, ¡ay, mirá! Se tocaron otros dos. Bueno, qué complicación ahora. Se tocaron dos autos más. Un golpe muy fuerte. Uno de ellos es el auto 76 de Urtubey, que va quedando allí. Otros dos más. ¡Uy, qué complicado está ese lugar! ¡Qué complicada está la salida del Curbón Saloto cuando les venía diciendo a todos ustedes que era un lugar complicado, difícil, porque se dobla muy rápido. Y si sale también muy fuerte, comenzaron a producir...